Y ahora sí, para encantar tu corazón, unidad de Amazonas Le pido a Dios, en donde te encuentres, que cuide de ti, mi dulce amor La soledad, invade mi alma, desde que no estás, y tú te fuiste, sin decir adiós Duele tanto, haberte perdido, duele el corazón, como sangra, muy triste, dolido Como sangra, muy triste, dolido Donde estés, yo te encontraré, porque eres la razón de mi vida Y ansioso te buscaré, porque te amo mi lindo amorcito Porque te amo mi lindo amorcito Le ruego a Dios, que cuide de ti, mi amor Le pido a Dios, en donde te encuentres, que cuide de ti, mi dulce amor La soledad, invade mi alma, desde que no estás, y tú te fuiste, sin decir adiós Duele tanto, haberte perdido, duele el corazón, como sangra, muy triste, dolido Como sangra, muy triste, dolido Donde estés, yo te encontraré, porque eres la razón de mi vida Y ansioso te buscaré, porque te amo mi lindo amorcito Donde estés, yo te encontraré, porque eres la razón de mi vida Donde mi vida, muy ansioso te buscaré, porque te amo mi lindo amorcito Porque te amo mi lindo amorcito ¡Furia de Amazonas! ¡Faurice en sus!!! ¡Furia de Amazonas! ¡Furia de Amazonas! Segur cœur, con la belleza